Tengo un Moto Z3 Play Y me topé en YouTube A un usuario De Nitro HP Que podía desbloquearlo Rootearlo Podía hacerle cosas Yo vivo en México Y este vato desde Perú todo por Team Vivo Así por internet, por lo que sea Solito lo maneja todo, entonces prácticamente Es como yo estar ahí con él en vivo Y es muy bueno en lo que hace Y pues le tengo confianza, ya van tres veces que trabajo con él La primera Me flasheó un Moto Z2, ahorita me Rooteó el Moto Z3 Y bueno, les invito a que visiten Su canal de YouTube, de Nitro HP Si viven en Perú Lo pueden ver en persona, ahí en el centro comercial Pues ahí está su página de Facebook Visiten los CPU Maverick Y la verdad yo se los recomiendo, incluso si son de Del interior del país, de donde sea De cualquier parte del mundo Mándenle un WhatsApp, mándenle un Facebook Y contáctenlo Aquí vamos a verificar que este vato me dejó en root Petición de superusuario Permitir Ok Ya comprobamos que está ruteado mi teléfono Y pues bueno Ahora sí, hacerles las modificaciones que quiero Gracias men ¡Gracias! 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 ¡Gracias!